Melisa Paredes descarta ser víctima de agresiones del activador, pues la conductora de Préndete se mostró en contra de las predicciones que le dio la vidente Mónica Galeani. Pues no aguanta pulgas, la vidente Mónica Galeani decidió interpretar el futuro de Antonia Arana y Melisa Paredes, afirmando que el bailarín le sería infiel a la conductora de televisión, además añadiendo que actualmente ella estaría siendo agredida. Melisa Paredes ya había dejado en claro que lo dicho por la vidente era mentira, pero esta vez lo hizo en su programa, donde afirmó no estar siendo víctima de agresiones. Me parece bastante irresponsable de parte de Mónica Galeani asegurar que Antonia Arana me pone la mano. Como ella dice, la de su estate quieto, la de su golpe, porque esas palabras usó como si fuera algo normal y las mujeres podemos normalizar como si nada, porque es así si lo dices en televisión nacional. Aparte, le estás poniendo un delito a mi pareja, porque estás diciendo que él me golpea, que está cometiendo un delito, que él me agrede. La ira de Melisa Paredes no terminaría con una simple aclaración en sus redes sociales y la televisión. Además, el activador le habría mandado una carta notarial al avidente por consejo de Melisa Paredes. Antoni le ha enviado una carta notarial a la señora Mónica, porque esto no puede quedar así nomás. Lamentablemente, uno de los errores aprende, porque dejaba las cosas ahí sin poner cartas en el asunto. Ni Antoni ni yo lo vamos a permitir, no se van a volver a pasar sobre nosotros, y menos de esa manera diciendo algo falso. La pareja ya había dejado en evidencia la ligereza del avidente al mencionar que el activador es mano larga, lo que podría afectar su imagen como maestro de baile, ya que él trabaja con los niños. Finalizó toda eufórica.